En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de una propiedad de lista que se demuestran por inducción. Para ello vamos a apoyarnos en las que ya vimos en el curso de informática de con Haskell. Aquí tenéis la página del curso. Vamos a la página de tema. Dentro de la página de tema nos vamos al tema 8, que es Razonamiento sobre Programa, y cogemos la versión HTML. Y la propiedad que hoy queremos comentar es la 3.3, que la lista vacía es el elemento identidad por la derecha para la operación de concatenación. Bien. Bueno, en vídeos anteriores ya vimos cómo estaba definida la concatenación y en este caso lo único que queremos demostrar es que al añadirla una lista, la lista vacía, se obtiene la lista original. Bueno, en Hack se puede especificar la propiedad y comprobarla con Quiché. La comprobación es inmediata, pero una comprobación no es una demostración. La demostración a mano se hizo en primero por inducción en XS. Y hay dos casos. O bien XS es la lista vacía o es una lista construida con un primer elemento A y un resto AS. En el caso base, bueno, XS la sustituyo por el vacío y por la primera ecuación de la definición del vacío, pues el vacío está definido del vacío de la concatenación, porque la concatenación está definida por recursión en el primer argumento. Bien, por la primera ecuación, vacío más algo es el vacío. No, no, es ese algo, que en este caso es el vacío. Bien, y en el caso inductivo suponemos que se cumple la propiedad para el AS, para el resto. AS más la lista vacía de AS. Y hay que demostrarla cuando le añadimos un nuevo elemento, AAS, concatenado con la lista vacía, me tiene que dar AAS. ¿Y cómo es la demostración? Muy simple. Bueno, empezamos por la segunda ecuación de la concatenación, AAS. Concatenado con algo es A, añadido a la concatenación de AS con ese algo, que en nuestro caso es la lista vacía. Pero ahora A concatenado con la lista vacía, o la hipótesis de inducción es AS, que es lo que queríamos lograr. AS era lo que andábamos buscando. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es esta demostración que ya vimos en primero, esta propiedad, cómo hacerlo con LEA. Bien, bueno, aquí recordamos que lo que hay que hacer es importar la librería de táctica, importar la librería de lista y abrir su espacio de nombre. Esto será solo por comentario. Es decir, dos líneas solo son por comentario que veremos al final con la predefinida. Declaramos que alfa es una variable de tipo. Bueno, que X es una variable sobre elementos de tipo alfa y que XS y S, bueno, en realidad me bastaría solo con XS. Que XS es una variable, ahora ya no sería plural, sino singular, es una variable sobre lista de elementos de tipo alfa. Y vamos a reutilizar la definición de concatenación y sus propiedades. Y ese sí la uso, las he quitado y aquí está advirtiendo que YS es un identificador que no conoce. Bueno, le ponemos YS. Y ahora tienen que ser variables. Este le pongo aquí. Bueno, tenemos la definición, que como vimos es por recursión en el primer argumento. Y las dos propiedades, concatenación con vacío, concatenación con una lista compuesta, que las dos las declaramos como reglas de simplificación. Bien, pues vamos a ver cómo se puede hacer la demostración. Y vamos a ir haciendo distintas demostraciones. Bueno, ya vimos cómo la hemos hecho. Tenemos aquí, de todas formas lo voy a poner al 2, aquí tengo, voy a coger, control C, me vengo, para tenerlo todo dentro de EMA, para no tener que estar, escape X, E, V, V, y pongo la dirección. Bueno, aquí tengo la propiedad y esto es lo que quiero obtener, esta demostración. Pero si observamos, prácticamente lo único que estoy usando es las dos ecuaciones. Aquí, en el caso base, la primera, y en el caso inductivo, la segunda, las dos ecuaciones de la definición de concatenación y la hipótesis de inducción. Bueno, pues con esa idea, vamos a hacer nuestra primera demostración. Bien, esto es lo que quiero demostrar, que la concatenación de XS con vacío es XS. Bien, y lo vamos a hacer por táctica. ¿Qué táctica hemos usado? Vuelvo otra vez a la página. ¿Qué táctica hemos usado? Bien, pues lo que hemos usado, aquí lo hemos dicho, que la demostración iba a ser por inducción, por inducción en XS. Bueno, ¿cómo escribo eso? Inducción en XS. Veis que la traducción es literal. Además, ¿qué variables he utilizado? Aquí he usado A y AS cuando he descompuesto la lista, por eso pongo A y AS. Y también la hipótesis de inducción le voy a dar un nombre que es H. Cuando le digo todo eso, cuando aplico esa táctica, veis que lo que ha hecho es que ahora me dice, tiene que hacer dos objetivos, como antes. El primer objetivo, que es la lista vacía. El segundo objetivo, que es, pues suponiendo que la lista AS tiene la propiedad, hay que demostrar que cuando le añado el elemento A a la lista AS, se sigue manteniendo la propiedad. Los dos casos. Bueno, pues vamos al primero. El primer caso, ¿cómo se demuestra que la concatenación de NIL con NIL es...? Bueno, yo tenía la regla, la regla de con NIL, me decía, la concatenación del vacío con IS es IS. Si IS es la lista vacía, pues ya está. Así que el primero, con una reescritura, con la primera ecuación, ya está. Bueno, pues vamos al segundo. Mira que ya tengo que A es un elemento AS, A es un elemento de alfa, AS es de lista de alfa, y HI es la hipótesis de inusión. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Hombre, si reescribo con CONCONS, que es CON de un elemento una lista con otra, el elemento, y concatenar el resto con la segunda. Luego, en nuestro caso, ¿qué va a hacer? El A sale fuera y concatenar AS con NIL. Bueno, lo aplico y observar que la parte izquierda de la conclusión es lo que va a cambiar. Ya tengo A con CACENACIÓN. Pero si ahora observo, esta parte de aquí, con AS con NIL, es la parte izquierda de la hipótesis de inusión. Luego, si reescribo con la hipótesis de inusión, en lugar de esta expresión, quedará simplemente AS. Pero si aquí pone AS, lo que obtengo es igual que la derecha. Así que, reescribiendo con la hipótesis de inusión, pues ya he terminado lo mismo. Si me pongo encima, bueno, pues aquí veis que está la hipótesis de inusión. Bueno, ya tenemos nuestra primera demostración. Pero esta demostración la podemos simplificar. Bien, en una demostración contáctica, aquí he hecho explícito la regla y aquí tenía dos veces reescritura. Esas dos las puedo poner dentro de una lista. Bueno, y es la misma definición, pero bueno, no repito la reescritura. También lo puedo cambiar y en lugar de usar reescritura, usar simplificación detallándole a la regla. Lo que pasa ahora, lo que pasa es que en la tercera demostración, veis que queda algo raro. Le digo simplifica con con con, sale eso. Aplica la hipótesis de inusión y me queda que X es igual a X, que X es igual a XS. Como no le he puesto toda la potencia de la simplificación, sino simplificación con esa regla, este último paso no lo da. Pero ahí sí podemos utilizar la táctica que es la clausura por congruencia. Si le decimos que aplique clausura por congruencia, ya está. Bueno, todo esto, en fin, esto nos ha venido por ser tan preciso con el solo. Si quito lo del solo, la primera me quedaría simplificación y la segunda simplificación. ¿Por qué no le tengo que decir con nil ni le tengo que decir con cons? Bueno, la razón es porque la hemos declarado como regla de simplificación, lo que significa que no hace falta darle el nombre. Cuando digo simplifica, pues la usa. Bueno, pues ya la tenemos, esta cuarta demostración que ya está bastante cortita, pero la podemos seguir acortando. Porque en los dos casos, ¿qué estaba haciendo? Simplificación en el primero, simplificación sin más. Y en el segundo, simplificación, usando también como regla de simplificación la hipótesis que ha generado la H. Luego esto lo podemos simplificar y quedaría la demostración por inducción en XS. Eso es esta parte de aquí. Y punto y coma significa, y en todos los objetivos, utiliza simplificación y el asterisco E y añade también a la base de conocimiento de la regla de simplificación las hipótesis que genere. Bueno, pues esta sería la demostración automática o la más compacta de todas las que hemos hecho. Bien, podemos, en lugar de coger la vía de la primera demostración e ir simplificando, podemos ir coger, pues, en lugar de simplificar, expandir para que sea más legible a un humano y, en nuestro caso, que sea más parecida a la demostración que teníamos hecha a mano. Bueno, pues vamos a ver otra forma de demostrarlo. Bien, mirad, esta sigue siendo por táctica. Aquí, la demostración lo hacemos por inducción y me dice otra vez lo mismo, los dos casos. El primero, demostrar, bueno, eso es reescritura simple, coña, pero el segundo, que hay que demostrar esta igualdad, bueno, pues lo podemos hacer con una sucesión de ecuaciones, como hemos hecho aquí, o muy parecido a como lo hemos hecho aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Una sucesión de ecuaciones empezando por A, A, S, la concatenación de A, S con la lista vacía y terminando en A, S. Bien, aquí vamos escribiendo en el primer paso. ¿Qué es lo que usamos? Pues lo que hago es que saco el afuera por la segunda ecuación de reescribir, esta de aquí. Y en el segundo paso del con A, S, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Utilizar la hipótesis de inducción, por la hipótesis de inducción, ¿qué dice? Que al concatenar A, S con la lista vacía me da S, que es lo que quería. Bien, veis que ahora esta segunda demostración, bueno, ya se parece bastante a la que teníamos a mano. Es, digamos, una demostración más humana. Bien, podemos hacerlo, u otra forma, porque esta es usando tácticas, en lugar de usar tácticas, usar el lema de inducción. Bueno, en el lema de inducción, ¿qué dice? Bueno, pues para demostrar una propiedad C, para todas las lichas, hay que demostrar que el vacío cumple la propiedad y que cuando le añado un elemento a una licha que cumple la propiedad, si el T le cumple la propiedad, al añadirle sigue cumpliendo la propiedad C. Bueno, pues en nuestro caso, primero, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Bueno, pues tendría que demostrar que al concatenar el vacío con el vacío, pero bueno, eso es simplemente por la primera ecuación de la definición de concatenación. Y ahora vamos al segundo caso. En el segundo caso, hay que demostrar todo esto. En fin, mirad que los nombres que me dan no les voy a hacer caso. Coge un elemento de alfa, bueno, le voy a llamar A. ¿Qué más coge? Una licha, la voy a llamar AS. Esta parte de aquí, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto de aquí y esto es lo que voy a etiquetar como hipótesis de inducción. Y además, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es esta igualdad. Bueno, pues usando la misma cadena de igualdades anterior, bueno, pues ya tendría la demostración. Además, vamos a comparar. Mirad, esta demostración, la séptima demostración, si la comparamos con la que teníamos a mano, con esta de aquí, pues es prácticamente lo mismo. Bueno, a ver si sale entera. Control menos. Bueno, veis que la demostración, esta demostración que teníamos a mano, del curso del primero, del tema 8, del curso de primero, que aquí tenéis el enlace también, por si no lo habíais visto antes, aquí está la dirección de lo que estoy viendo, bueno, pues la demostración ya es prácticamente idéntica. Bueno, vamos a simplificar ahora esta demostración. Aunque lo hacemos, bueno, esto lo puedo simplificar, ¿por qué? Porque en lugar de decirle los nombres de la regla, como la hemos añadido a la base de conocimiento, bastaría decir por simplificación. Lo que pasa es que en el caso inductivo hay que usar la hipótesis de inducción. Y todavía la podemos simplificar más, nos quedaría de esta forma, ¿por qué? Bueno, lo hacemos otra vez por recursión en X. Aquí que todo esto es azúcar sintáctico. Lo único que pasa es que la táctica de demostración es por simplificación. Y en el segundo, para que sea funcional, lo que estoy suponiendo, bueno, pues suponeré lo mismo que el anda, que es lo que estoy suponiendo, A, A, S y H, I. Y la demostración, ¿en realidad qué? Por simplificación, usando H. Bien, esa es nuestra novena demostración. Y ahora vamos a hacer la décima demostración, que es usando patrones. En lugar de ni tácticas ni reglas, vamos a usar patrones. Bueno, mirad, en lugar de ejemplo, pongo lema, le pongo un nombre, bueno, le voy a poner con nil, concatenar con el vacío, uno y dos. El dos, pues voy a hacer dos demostraciones distintas. Es para todo XS, bueno, esto lo podía haber quitado. No, lo tengo que dejar. Para todo XS que sea lista de alfa, lo que hay que demostrar es que la concatenación de XS con vacío es XS. Como XS es una lista, pues me va a dar dos casos. Bueno, esto para que se parezca más a lo que he dicho antes, le voy a poner A y AS. Ya está. Bueno, mirad que sigue estando todo ahí. Bueno, si es la lista vacía, por reescritura con la primera ecuación del CON. Bueno, si la lista tiene un primer elemento y un resto, es por cálculo, haciendo el mismo cálculo que en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que en el paso recursivo yo no tengo hipótesis de inducción, pero sí puedo reescribir usando el lema que estoy demostrando. Ahí es donde está la recursión. Y esto lo podemos ver de más simplificado. Si quito los nombres, los nombres de las reglas, entonces el primero, aquí, ¿cómo lo he hecho? Bueno, esta regla está en la base de simplificación, entonces por simplificación. Y el segundo, por simplificación, pero tengo que usar, aquí hay un problemita, he cambiado a la AS y me está diciendo que el XS no tiene valor. Bueno, pues el CON.NIR.2 AS, ¿eso qué es? Bueno, en realidad es aplicar el lema AS, eso es lo que en las demostraciones anteriores era la hipótesis de inducción. Bien, finalmente, como hemos comentado previamente, en la librería de lista de LEAN está la función de concatenación, la puedo importar, puedo evaluar y puedo demostrar. Es decir, utilizando el lugar del CON que estamos escribiendo, el CON que hemos definido, uso la predefinida de LEAN. Bueno, pues la demostración es exactamente, si veis, esta de aquí, la E coincide con nuestra quinta demostración. Bueno, pero es más, otra ventaja es que si uso la predefinida, puedo decirle que busque en la librería y me dice, existe un lema que se llama APENIL. Si aplicas ese lema, si aplicas ese lema, es posible que tenga la demostración. Bueno, vamos a ver, es posible, tengo la demostración, aquí está que todo va bien, y el lema APENIL lo que dice, T concatenado con NIL es T. Bueno, da igual que se llame XR, que se llame T. Y por último, ya que tengo el lema, sé que se llama APENIL, si lo analizo, lo de vengo a LEAN y busco la definición con escape punto, bueno, aquí es la librería del LEAN, donde tiene los lemas, aquí está el lema y efectivamente la demostración. Mira que este lema también lo ha puesto como regla de simplificación. Bien, bueno, lo quito y con eso termina este vídeo. Y eso es todo por ahora.